Quisiera prisionarte entre mis brazos para que no me dejes Quisiera encadenarte a mi regazo junto a mi corazón Y así unidos siempre viviremos alma con alma Tú para mí Yo para ti No más Yo te entregaré la vida entera Y mi alma será una quimera ¿Dónde tú estarás y reinarás hasta que mueras? Y así seguir para gozar la eternidad Que debes estar enamorado Y de ti sentirme ilusionado Tú muy junto a mí Dentro de mí Dentro de mí Así extasiado En un solo beso Siempre viví Tú muy junto a mí Dentro de mí Dentro de mí Así extasiado En un solo beso Siempre viví Siempre viví Gracias por ver el video